Buenas tardes, la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y la Dirección de Publicaciones les da a ustedes la más cordial bienvenida a este recinto Casa Universitaria del Libro para participar en la presentación del libro General Bernardo Reyes presente de Ramiro Reina Hinojosa, editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León para esta ceremonia contamos en el presidium con la participación del rector de nuestra máxima casa de estudios el doctor Jesús Anza Rodríguez, así como el director de publicaciones de la Universidad el doctor Celso José Garza y el autor del libro el doctor Ramiro Reina Hinojosa para quienes pedimos un fuerte gusto Agradecemos la presencia en el público de nuestros invitados especiales el ingeniero Rogelio Garza Rivera, secretario general de la Universidad Autónoma de Nuevo León bienvenido Agradecemos también la presencia del licenciado Antonio Guerrero presidente de la Sociedad Estatal de Cronistas bienvenido damos también la bienvenida a familiares amigos del doctor Reino Hinojosa y a todos ustedes el público en general es un honor para nosotros el contar con su presencia a continuación el doctor Celso José Garza Acuna, director de publicaciones dirigirá a nuestro auditorio unas palabras de bienvenida buenas tardes el licenciado Rogelio Villarreal Elizondo, secretario de Extensión y Cultura y anfitrión de los recintos culturales de la Universidad se disculpa por el conducto mío y me pide desde un saludo de bienvenida a este recinto como ustedes saben la Casa Universitaria del Libro es un proyecto estratégico de la rectoría que encabeza el doctor Jesús Sáncer en materia de Extensión y Cultura y en materia de vinculación de la institución con la sociedad y está a punto de cumplir un año este próximo 10 de febrero para lo cual uno queremos agradecer al doctor Jesús Sáncer su visión para poner en marcha ese tipo de proyectos y agradecerle toda su disposición para el buen funcionamiento de estos proyectos como es la Casa Universitaria del Libro que llega a su primer año y bueno agradecerle la presencia al doctor Ramiro Reino, nuestro amigo con su presentación con el libro de General Geraldo Reyes inicia el año de actividades 2012 en la Casa del Libro y bueno queremos agradecerle esta distinción doctor Ramiro muchas gracias por su presencia y colaboración y a todos ustedes bienvenidos, muy buenas noches y bueno que disfrutemos la presencia de nuestro rector y del doctor Ramiro Reino buenas noches, muchas gracias agradecemos al doctor Garza su mensaje queremos también extender nuestros saludos y nuestro honor por la presencia del maestro Arturo Delgado Moya presidente de la Sociedad Nuevo Mesa de Historia, Geografía y Estadística bienvenido cederemos el micrófono al licenciado José Manuel Reina de la Fuente quien dará lectura a la semblanza del autor bienvenido su permiso señor rector los profesores universitarios en activo nos congratulamos de que nuestra alma materna la Universidad Autónoma de Nuevo León con el rectorado del doctor Jesús Ángel Rodríguez esté elevando cotidianamente la extensión y difusión cultural mediante planes que tienden a apoyar puntualmente a talentos provenientes de muchas latitudes y principalmente a quienes nacidos o arraigados en Nuevo León les alienta para hacer y servir las políticas enriquecedoras de la misión universitaria como las viene ejerciendo el doctor Anser, su equipo de secretarías y las correspondientes direcciones y es que todos sabemos que independientemente de los informes oficiales la historia de las instituciones la vienen escribiendo aquellos observadores quienes plasman en la historia genética hechos relevantes que propulsan, estancan o retroceden el desarrollo sociocultural y económico de este gran estado de nuestra república el cual hace un siglo gobernaba el ilustre general Bernardo Reyes Ogazón esta noche nos congrega en el escenario de la Casa Universitaria del Libro espléndida manifestación del progreso y desarrollo de actividades académicas de nuestra universidad la presentación de una nueva obra del médico Ramiro Reina Inocosa donde cosecha él la objetiva mención del señor rector de consolidarse como un investigador acucioso rigurosamente profesional digno de ser ya considerado entre los excelentes biógrafos de la vida orgánica política nacional sumando ahora centralmente al general Bernardo Reyes cuyos restos descansan en la explanada de los héroes frente al palacio de Cantera Rosa que él mandara construir el general Bernardo Reyes presente con episodios y personajes como ya lo hizo Ramiro también en sus dos obras anteriores con el núcleo de Miguel Hidalgo y Costilla y Porfirio Píos Moreno circunstancialmente me tocó ser profesor de lógica historia de México en un grupo de la escuela preparatoria número uno cuán dulce añoranza en el cual cursaba sus estudios Ramiro Reina Inocosa advertíamos desde entonces su proclividad hacia esa parte tan importante como aporética de la historia que acabo de expresarla la genética labor de historiadores cargada de fascinación escruñando y proponiéndose explicar el porqué de los hechos que conforman la otra parte la cual es simplemente narrativa esta feliz ocasión la aporía natural de incertidumbre valga el prionazno que se acentúa en ciencias sociales queda manifestada en el esmerado trabajo de investigación en las fuentes originales de la vida pública y privada del general Bernardo Reyes cómo fue gestándose consolidándose y lográndose el movimiento reyista el cual en 1909 alcanzó un pináculo controlador y cómo declinaría después la estrella de don Bernardo al tejérsele lo que habría de aplastarlo y aniquilarlo toda una magia de intereses e intrigas que parecen todas ventilarse en los intereses de este México mágico de este México surrealista ayer en dictaduras después en las sutilezas y sofisticaciones en la marcha de los pueblos democráticos muchas gracias agradecemos al licenciado Reina de la Fuente por esta lectura y cederemos el micrófono al doctor Ramiro Reina Enojosa autor del libro General Bernardo Reyes presente que esta noche tenemos el honor de presentar bienvenido buenas tardes a todos ustedes agradezco a a mi amigo el doctor Jesús Sáncer rector de nuestra hermosa universidad el hecho de que haya sido de tremenda ayuda en la ejecución de esta gran obra al proveerme de todos los elementos necesarios para la elaboración de esta obra que yo titulé General Bernardo Reyes presente igualmente que mi agradecimiento estaría incompleto si no mandara también las gracias a todos aquellos que de alguna manera me ayudaron y que la lista es inmensa de las personas que afortunadamente hice amigos para que General Bernardo Reyes presente fuera una realidad muchas gracias Chuy y Chuy lo digo con mucho cariño puesto que desde estudiantes nos conocemos la historia nuestra historia poco a poco a través del tiempo se ha ido destiñendo se va deteriorando porque a mi modo de ver me ha faltado un ingrediente muy importante este ingrediente se llama nostalgia si no tuviéramos la nostalgia por las cosas del pasado lamentablemente perderíamos toda conexión con ese pasado y no escribiríamos sobre la historia pero al fin yo soy médico cirujano y pienso que la historia debe de ser como una buena cirugía una buena cirugía que sea capaz de curar a este enfermo que se llama historia pero no solamente de llevarlo a curación sino que tenga una visión mucho más allá de una visión esperanzadora de tener el contacto con el pasado y que cuando se deteriore este tejido sea capaz uno de volverlo a tejer pero no con nidos tan fáciles de adquirir en cualquier negociación sino que esta historia este tejido debe de ser surgido con algo de más hermosura que es las fibras del corazón las fibras del miocardio que tenemos uno y de esta manera preservaremos la historia para siempre cuando yo escribí si le pasa la siguiente diapositiva cuando yo escribí esta obra esta obra nació de otra obra que yo estaba ya por terminar la obra que verdaderamente le debo y que yo me haya fijado en la figura de Bernardo Reyes es el general Porfirio Díaz no había yo un terminado de este libro cuando me asaltó al escrito la figura del general Bernardo Reyes estaba yo terminando un capítulo que se llamaba que lo titulé engaños políticos en el cual el general Porfirio Díaz era muy fiesto en esta naturaleza del ser humano y entonces verdaderamente es a él quien le debo el que haya escrito sobre la siguiente sobre las siguientes sobre Bernardo Reyes indudablemente que Don Porfirio Díaz no entendió la lealtad que le brindó por siempre el general Bernardo Reyes una lealtad que fue pudiéramos decir de desconfianza hacia el general Reyes pero instigado por otros elementos de nuestra historia al grado tal de que solamente cuando supo de la muerte de Bernardo Reyes en 1913 cuando Porfirio Díaz estaba en el exilio solamente dijo pobre Bernardo era demasiado tarde el arrepentimiento que tuvo Don Porfirio hacia la memoria del general que le había servido durante tantos años la siguiente les corramos un poco el velo de la historia y finquémonos más o menos en el año de mayo junio de 1910 había salido a la publicación un escrito que se llamó Plan de San Luis Plan de San Luis era el levantamiento que se quería hacer contra el gobierno de Porfirio Díaz y ese levantamiento tenía una fecha la fecha que se había dado por Francisco y Madero para que todos los pueblos de esta nación se levantaran en armas esa fecha era el 20 de noviembre de 1910 y yo me pregunté ¿qué estaba haciendo Don Porfirio Díaz ese 20 de noviembre de 1910 que era lo mismo? aparte de estar pensando porque el día primero de diciembre iba a tomar posesión para la última reelección que él tendría que desafortunadamente o afortunadamente no se completó pero a su lado no estaban los dos personajes más interesantes que habían estado durante tanto tiempo a su lado uno de ellos que era la mano derecha la siguiente pues era su compadre Pepe como él le llamaba era el ministro de Hacienda Limantur que por diversos motivos que no ven al caso ya no estaba en este país estaba en Francia y ni siquiera tuvo la valentía Limantur de acudir a la toma de posesión de Porfirio Díaz estaba ausente pero la fuerza militar tampoco ya la tenía Porfirio Díaz esa fuerza militar estaba representado por el general más brillante que había tenido en los últimos 30 años la siguiente que era el general Bernardo Reyes la lealtad que tuvo el general Bernardo Reyes hacia Porfirio Díaz repito nunca fue entendida por el general Porfirio Díaz su cabeza su cabeza se llenó de tantas intrigas políticas que le decían los científicos al grado tal que tuvo que prescindir de los servicios del general Bernardo Reyes para cuando aquel movimiento armado de 1910 estalló la clemencia que pedía Porfirio Díaz de que viniera Bernardo Reyes a ayudarlo era demasiado tarde ya no estaba en este país Bernardo Reyes y no solamente no estuvo sino que hubo un obstáculo para que él llegara a pesar de las de las planes que se tenían para que el general Porfirio Díaz para que el general Bernardo Reyes llegara aquí a hacerle un contrapeso al movimiento armado él fue detenido en Cuba y no se le dejó llegar y eso fue parte de las negociaciones que se tuvieron aquel 25 de mayo de 1911 en Ciudad Juárez la siguiente de la ciudad de Guadalajara procedió este notable general y aunque por nacimiento es caliciencia pues por circunstancias muy especiales se le debe de considerar un nebulonés de muy temprana edad aunque el general Reyes no estudió la milicia él no estudió en el colegio militar pero de muy temprana edad tal vez desde los 13, 14 años se enroló en el ejército la siguiente y entonces aquí es de las fotografías que se muestran al general Bernardo Reyes más jóvenes que se han mostrado se encuentran en los diferentes textos y quizá por esas fechas él tendría aproximadamente 18, 20 años y estaba próximo a contraer noxias la siguiente contra la figura de Bernardo Reyes que es un retrato de 1902-3 plasmado en una biografía que él escribió sobre el general Porfirio Díaz esa biografía salió en 1903 y está en una de las pastas la fotografía del general Bernardo Reyes la siguiente y desde que se enroló en el ejército pues fue ascendiendo en las batallas que sucedieron indudablemente que se le puede criticar al general Reyes de muchas cosas lo que no puede ser criticado el lealtad que siempre tuvo al ejército independientemente del amor que podía haber sentido con una mujer el segundo amor fue el ejército para Bernardo Reyes sirvió con lealtad en la guerra de reforma a Benito Juárez la siguiente a la muerte de Benito Juárez sube el poder Sebastián Lerdo de Tejada y sirvió con lealtad también en el ejército a las órdenes del presidente de la república Lerdo de Tejada Porfirio Díaz se le brinca a Lerdo de Tejada pero siempre se mantuvo con lealtad al ejército el general Reyes la siguiente después cuando en él se viene la guerra de Tuxtepec en el 76 obviamente el general Porfirio Díaz hizo un lado a Sebastián Lerdo de Tejada y a José María Iglesias y aunque José María Iglesias estuvo muy corto el tiempo que estuvo ahí de todas maneras el general Reyes se afilió al ejército en defensa de José María Iglesias la siguiente y obviamente al general Manuel González compadre de Porfirio Díaz también le sirvió con lealtad en el tiempo en que él estuvo en la presidencia pero indudablemente a quien le sirvió con lealtad y de una manera pudiéramos llamarle su misa la siguiente pues es el general Porfirio Díaz entonces una le tenía tal amor por decirlo de esa manera el general Bernardo Reyes hacia Porfirio Díaz y en algunos escritos sobre todo en el último escrito que él hizo estando en prisión él escribió unas palabras muy hermosas para Porfirio Díaz en un libro que se llama Mi Defensa y que lamentablemente para cuando se le dieron a conocer a Porfirio Díaz Bernardo Reyes ya había muerto la siguiente bien no se podría comprender de todas maneras el ascenso del general Bernardo Reyes hacia esta a donde se encombró sin tener estos dos personajes familiares aunque se ha dicho de que estos dos personajes son tíos esa es una gran mentira uno de ellos es Vallarta que está hacia la izquierda que era un primo y el general Pedro Gazón que era hermano de su mamá y era verdaderamente el tío de Bernardo Reyes aunque ellos dos fueron parte fundamental en el triunfo de de Porfirio Díaz pero ellos dos fueron los que se encargaron de presentarle a Porfirio Díaz al general al coronel en ese entonces Bernardo Reyes aun cuando se les abrió la puerta en la presentación para que estuviera con el presidente de todas maneras la gran ascendencia y de grandes conocimientos fue lo que en última instancia le permitió ir ascendiendo en la escala del ejército y por tanto integrarse en la política Bernardo Reyes la siguiente ha pasado el tiempo y podríamos considerar que a donde lo necesitaba Porfirio Díaz allá mandaba Bernardo Reyes lo necesitó en San Luis Potosí pues lo mandó a San Luis Potosí que era la sexta zona de la Secretaría de la Defensa Nacional la sexta región pero aquí estaba en este estado había una serie de problemas que no le convenían al general a general Porfirio Díaz el general Porfirio Díaz iba a ascender nuevamente a la presidencia de la república en el 84 del 80 al 84 había dejado a su compadre pero aquí en este estado había dos personajes que eran muy amigos de Manuel González y Porfirio Díaz tenía temor de que le levantaran la polvadera y le hicieran difícil la situación desde el punto de vista político pero en el estado de Coahuila que era parte de la región militar estaba un personaje muy importante la siguiente que es el del centro don Evaristo Madero que pudiéramos considerarse que manejaba la política en el estado de Coahuila estas circunstancias no les iba a permitir Porfirio Díaz para que se le hubiera problemas en esta región entonces necesitando aquí a una persona de la envergadura de Bernardo Reyes lo manda a este estado para que se controlara a el general Naranjo el general Treviño y a don Evaristo Madero y consiguiéndolo lo cual fructificó en felicitaciones por parte de don Porfirio Díaz pero esta situación de haber controlado la situación política mende otras cosas que hizo Bernardo Reyes lo encumbró a la política porque lo llevó a la magistratura como gobernador del estado de Nuevo León y no solamente el poder civil que ostentaba Bernardo Reyes lo tenía sino tenía aún todavía el poder militar porque tenía las dos situaciones era gobernador y era el jefe de la tercera zona militar entonces imagínense el poder que tenía para controlar los estados militarmente hablando de Coahuila Nuevo León y Tamaulipas a Mende que era el gobernador de este estado y entonces no dejaba ni una cosa ni la otra estaba en las dos situaciones pero esta ostentación del poder no era más que el reflejo de lo que estaba sucediendo nacionalmente Porfirio Díaz sustentaba el poder de una manera descomunal y entonces esto era de una manera una copia y Bernardo Reyes a mi modo de ver llegó a ser una copia fiel de lo que fue Porfirio Díaz las modificaciones que le hizo la constitución de Don Porfirio Díaz para perpetuarse en el poder las aprovecharon no solamente Bernardo Reyes sino todos los gobernadores que existían y de esa crítica que se le ha hecho a Bernardo Reyes de perpetuarse en el poder no debe de ser porque al fin y al cabo todo el mundo lo hizo igual de igual manera ese era el estilo de gobernar lo siguiente sus obras que hizo aquí pues obviamente la que más se conoce pues es el palacio que mi maestro le llamó el palacio de la cantera ¿verdad? el palacio de gobierno pero sería muy prolongado hablar de la obra material y yo me he permitido hacer esto una pequeña semblanza de lo que es el general Bernardo Reyes que obviamente todo esto va a estar plasmado en este libro que ustedes van a leer la siguiente fíjense ustedes como el general Porfirio Díaz a invitación de Bernardo Reyes que era el gobernador llegó a esta ciudad y en 1898 a fines de 1898 en los patios de esta casa allí enfrente había una sala la sala del general Bernardo Reyes pero la casa particular la casa de bollado que lamentablemente en aras de la modernidad todo fue destruido y quedan unos cuantos sillares de un estacionamiento que está ahí que está por la calle Hidalgo entonces ahí se celebró una junta una junta importantísima porque se llevaba a cabo los destinos políticos de esta gran nación en esas salas estuvieron nomás dos personas el presidente Porfirio Díaz y el gobernador del estado Bernardo Reyes ¿qué se dijo en aquella que no había testigos? entonces ¿cómo se sabe? ¿cómo se supone que se llegó a hablar en aquella famosa junta? se llegó a conocer porque los escritos de Limantur reflejaron porque Bernardo Reyes le hizo confidencias a Limantur ahí le dijo de lo que se había tratado y de esa manera se conoció Porfirio Díaz lo que quería era que para las siguientes elecciones él quería dejar el poder y que de una manera en la primera elección que hubiera la presidencia recayera en Limantur y que le ayudara con todo el peso del ejército Bernardo Reyes y en la siguiente elección el siguiente presidente de la república fuera Bernardo Reyes de eso fue lo que se trató pero lamentablemente Don Porfirio Díaz no tenía en su mente dejar el poder se hizo para atrás y dejó a un lado todo lo que se habló en aquella sala la siguiente ese voto corresponde a las visitas la siguiente de estos dos personajes de Bernardo Reyes cuando era gobernador y de Porfirio Díaz cuando era el presidente de la república Monterrey sin embargo trajo a alguna situación buena porque Porfirio Díaz fue cuando dijo en aquel famoso discurso así se gobierna así se corresponde el sagrado mandato del pueblo ¿verdad? y estas palabras que dijo el término del discurso de Porfirio Díaz como siempre sucede se interpretaron de la manera de que Porfirio Díaz iba a dejar en el poder en la presidencia de la república a Bernardo Reyes y no fue así al paso del tiempo la siguiente la muerte la muerte del general Bernardo Reyes fue lo que hizo que se precipitaran un poco los acontecimientos el general de Porfirio Díaz que era el secretario de la defensa nacional pues murió en enero de 1900 y entonces Porfirio Díaz se lleva a la secretaría de la defensa al general que era el más brillante y el más joven que tenía a su alrededor que era Bernardo Reyes y lo lleva a la secretaría de la defensa pagó pagó caro esta osadía Bernardo Reyes porque inmediatamente la siguiente empezaron a ver una serie de de envidias de los científicos encabezados por Limantur y que a la postre culminaron con la destitución de la secretaría de la defensa de Bernardo Reyes en diciembre de 1912 ya prácticamente estuvo dos años y quizá la gota que derramó el vaso y donde se aprovecharon todas estas intrigas políticas la siguiente fue la famosa la segunda reserva nacional que fue creación del general Bernardo Reyes entonces imagínense ustedes como el general Porfirio Díaz en el balcón presenciando un desfile junto a Bernardo Reyes y que todos desfilaran aquella reserva que era la creación del general Bernardo Reyes a la diestra de Porfirio Díaz estaba Limantur y le dice ¿ya ves lo que quiere hacer Bernardo Reyes? le quiere tumbar ten cuidado y empiezan los susurros al oído del presidente y obviamente se culminan con la destitución de la secretaría de la defensa a Bernardo Reyes viniéndose de nuevo a este estado albergándose como el nuevo como otra vez como el gobernador del estado de Nuevo León la siguiente esta es una fotografía que fue tomada de Casasola donde refleja lo que le está diciendo Porfirio Díaz aquella fecha del 20 de diciembre de 1902 que fue la última entrevista que se tuvo como secretario de la defensa y Porfirio Díaz como presidente ahí termina la relación que ellos tienen y se viene hacia el gobierno aquí de Nuevo León la siguiente pasemos un poco más a la historia y veremos como las intrigas empiezan a hacerse de mayor efecto a Bernardo Reyes no le fue nada bien aquí en Nuevo León ya habían cambiado las cosas se había creado un nuevo partido ¿verdad? y entonces aquellos problemas políticos hicieron su explosión en aquel memorial de fecha del 2 de abril de 1903 y de ahí se aprovecharon más los científicos para estarle diciendo al general Porfirio Díaz de lo que le acusaban al general Reyes de haber sido un asesino y de aplastar con la gota militar aquella manifestación política en la plaza Zaragoza para 1908 entonces la entrevista que se tuvo con el periodista norteamericano Griezmann y Porfirio Díaz pues ahí parecía que ya Don Porfirio cuando dijo que el pueblo mexicano ya estaba apto para la democracia y que ya no había necesidad de que él estuviera más en el poder de que daba su anuencia y venía con mucho gusto que se fabricaran nuevos partidos políticos esto abrió las puertas para el famoso partido antireleccionista partido de partidos democráticos y lo que nunca pensó Porfirio Díaz era que se le viniera y se le apuntara el cielo con la tierra y allí empezó verdaderamente el calvario para Don Porfirio y no solamente se le vino eso sino la edad se le había venido encima también